¿Vamos a pintar? Gracias, Eva. Iba a Matriuday, pero nunca a Matriuday. Yo a expresarse libremente y a acceso a la información. Yo como municipio, y en este caso como la delegación municipal, quisimos organizar una actividad por el día de la infancia, en las circunstancias que estamos un poco distintas. Desde hace algún tiempo estamos trabajando en conjunto con el jardín infantil Tequirque y desde la oficina de equidad de género de la delegación tomamos contacto con ellos e hicieron un trabajo bastante lindo, como es esta muestra de pinturas, donde cada pintura fue hecha por niñitos del jardín y en cada pintura tiene cierto lo que es el derecho de los niños. Partió primero con la invitación que nos hizo la fonaudióloga de la delegación. Se motivó a los niños y ellos partieron así, se hizo una mañana de arte, coincidió en nuestro rincón del arte, donde ayudamos a los niños ahí a fortalecer sus habilidades en este aspecto. Y ellos fascinados partieron ahí creando estos arbolitos y plasmando sus manitos en estas obras de arte. Ahora estamos haciendo una muestra de estas obras aquí en la delegación y celebrando el Día de la Infancia que lo más importante con los derechos de los niños es que ellos conozcan sus derechos y sepan también que tienen derechos y también obligaciones dentro de este mundo. Algunos de estos cuadros pintados por niños de jardín infantil promueven un derecho del niño de establecido en la Convención de los Derechos del Niño en particular. Y si ustedes ven, se acercan acá a uno de los cuadros van a poder dar cuenta de que efectivamente en ellos se consigna un derecho específico de la Convención asociado a la figura que han pintado los niños. En agosto se cumplen años también de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces este mes es el mes de la niñez y de la infancia y como delegación y también oficina de protección de derechos de las compañías en conjunto también con otros departamentos de la municipalidad hemos realizado varias actividades en conmemoración de esta fecha que es sumamente importante y significativa para todos nosotros ya que los niños son el futuro de nuestro país. Ser protegidos contra el abandono y el trabajo infantil.